Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en Masterclass Plus, un programa transmitido por EduTV a través de la plataforma de EduDigital Media. Masterclass Plus es una institución adscrita a Florida Global University, certificada por el Centro de Empoderamiento y Liderazgo. Nuestras redes sociales son arroba mastercodes punto plus, EduDigital Media, arroba FGU on the score online y bueno de su servidora Ana María Lightchanger. Hoy vamos a tener un programa bien interesante en esto del del mes del desarrollo del potencial humano, mes internacional del desarrollo del potencial humano. Tenemos una invitada especial que nos va a hablar sobre esa inteligencia intuitiva, la inteligencia intuitiva que todos tenemos pero no nos han enseñado a reconocerla y a trabajar con ella. María Elena Cancino, ¿quién es? Ella está formada en el en el Instituto de Eric Corbea en el área de bioneuroemoción, además se ha diplomado en neurocoaching y programación neurolingüística, es coas personal ejecutivo, es terapeuta Samad 2.0, ahorita ya nos va a contar un poquito sobre lo que es esto de terapeuta Samad 2.0, facilitadora en bioontología cuántica y técnicas de mindfulness. Trabaja en respiración, meditación, de profesión, más, ¿saben qué? Contador público. Cuando uno ve toda esta parte de ese desarrollo más humanístico, porque la contaduría pues siempre la vemos como una ciencia más dura, una ciencia de números, entonces ella está conectada no solamente con esa área de la contaduría pública, sino que de la contaduría, uf, de un salto cuántico al área del desarrollo potencial, al área del desarrollo humano. Marianela, bienvenida. Cuéntanos al inicio, antes de iniciar y adentrarnos en ese diplomado fabuloso de inteligencia intuitiva que vas a impartir en la plataforma de coaching global, pues en honor al mes internacional del desarrollo potencial humano. ¿Cómo pasas de ser contadora ahora a ser coach y sobre todo de bio neuroemoción, de mindfulness, de todo lo que tiene que ver con ese desarrollo del cerebro? Bueno, hola Ana María, muchísimas gracias por este espacio, por esta invitación, la verdad que muy feliz, los saludo a todos, a toda la audiencia de acá desde Argentina, desde el norte de Argentina, Salta, y bueno, me encantó como vos lo decidiste, ¿no? Como un salto cuántico, desde eso, del contador público, de los números, de lo estructurado, de lo físico, de lo racional, a todo este otro mundo, ¿no? De la creatividad, de la intuición, de estas herramientas blandas, la verdad que, bueno, contarte ahora cómo fue ese proceso de ese salto, porque realmente fue un salto cuántico, porque fue como un despertar, ¿no? Fue un despertar de la conciencia, luego de muchos años de estar en búsqueda, en una búsqueda muy profunda, desde muy chica siempre estaba vinculada al hacer, ¿no? Sin saber quién era, haciendo las cosas que tenía que hacer y las cosas que debía hacer como hija, como estudiante, después, bueno, me gradué en la universidad, también en esta profesión, que es una profesión histórica, y que tenía que hacerlo, porque necesitabas tener una de esas profesiones para tener un buen porverino, un buen futuro. Después también me casé, tuve hijos, trabajos, tuve trabajos exitosos, o sea, cumplí con todo ese manual de cosas que había que hacer para ser feliz. Sin embargo, había algo dentro de mí que no se llenaba, no estaba lleno con todas esas cosas que a mí me habían dicho que me iban a hacer feliz. Y, bueno, hubo un quiebre muy importante, pues justo cuando yo llegué en la parte pública, sí, trabajé en la administración pública, llegué a tener un cargo muy importante de ministra de Desarrollo Social, y la verdad que fue una entrega al 100%, ¿no? Fue súper interesante, muy intenso, y cuando terminé, cuando terminé mi gestión, en el 2016, justo ahí también se da que termino mi relación con mi pareja, o sea, me separo, y de repente es como que no sabía quién era, ¿viste? Estaba fuera de ella, o sea, y ahora, o sea, de repente, y ahí la mejor decisión que hice fue irme un mes a la India, sola, a los 40 años, mi primer viaje sola, ¿sí? De un mes, los dejé a mis hijos, bueno, con tu papá, y ahí fue como un punto de inflexión, ¿no? Ahí fue como decir, guau, hay otra cosa, somos mucho más que un cuerpo físico, hay algo más, era sentir esa felicidad, ¿viste? De interna, de ese algo más que había. Fue maravilloso, y bueno, el desafío fue a la vuelta, ¿no? O sea, cuando decir, bueno, ok, vuelvo, y ahora, ¿y ahora qué hago? Y ahora, ¿qué hago? Y ahí fue cuando empecé a estudiar coaching, ¿sí? ¿no? Todas estas terapias, ¿no? Complementarias de conocimiento humano, de desarrollo humano, de él, ese bioneuromoción de la mano de uno de mis grandes maestros en recorbera, bueno, entrando en este mundo, ¿no? De nuestra psique, de nuestra mente, de nuestros comportamientos, la terapia Sama que vos mencionabas es maravillosa, Beturian Arana es el creador, otro español, también igual que Enric, esta terapia va directamente al inconsciente, ahora voy a hablar un poquito, y va a desbloquear todo eso que tenemos bloqueado y que no nos deja poder avanzar, ¿no? Es una terapia cuántica, es una terapia súper moderna, y que se basa en la física cuántica y en la espiritualidad. Entonces entré a todo este mundo mágico maravilloso, y me tiré a la pileta, me tiré a la pileta para este lado, así que bueno, acá estoy, bueno, dando cursos, sesiones personales, también talleres, bueno, ahora que volvimos a la presencialidad también, así que bueno, muy, muy, muy feliz de haber dado ese salto cuántico, ¿no? Y ahora es un camino para seguir profundizando, digo, no es que digo, ya está, ya llegué, ya me iluminé, no, para nada, digamos, para nada, me falta mucho todavía. Pero bueno, es como que esa certeza de estar en el camino, ¿no? Bueno, eso nos hace sentir muy bien, cuando sentimos que estamos en el camino, que nos llena, que trabajamos, y no sentimos que estamos trabajando, sino que estamos disfrutando. Yo siempre decía cuando estaba en la universidad que a mí no me pagaban por trabajar, sino por hacer lo que me gusta, y qué rico es sentir eso, qué rico es conectarse con esa, con esa potencialidad interna, y como tú dices, el camino del desarrollo personal no termina, no termina, porque es profundo, y hay tanto que aprender, tanto que aprender, de hecho, mire, yo no, aquí, yo nunca había oído de esa terapia sanadora, y ahora me dejaste el conflicto cognitivo, cuando salga de aquí, voy a buscar, y te voy a, y te voy a, como es, a conectar para, para aprender sobre esto. Ahora bien, vamos entonces al tema que hoy nos hizo, como el puente conector para esta entrevista. Yo creo que a las personas les gustaría aprender primero qué es esa inteligencia intuitiva, y cómo se va a desarrollar ese programa en ese mes del desarrollo, como es, en el mes del desarrollo internacional del potencial humano. Tal cual. Bueno, sí, el programa, o el diplomado, ¿no?, se llama Conectar con tu inteligencia intuitiva, un reencuentro con tu maestro interior, ¿no?, porque es eso, ir a bucear, es meternos, ¿sí?, en esa parte interior profunda de autoconocimiento, y de nuestro ser, y saber que todos, ¿sí?, todos tenemos esa inteligencia intuitiva, ¿sí?, esa intuición la tenemos todos, la tenemos, ¿sí?, adentro de nuestro ser. Muchas veces nos la pasamos buscándolo afuera, como conté yo gran parte de mi vida, ¿no?, fue buscar eso afuera, cuando en realidad estaba adentro, y es, la intuición es eso que sabemos, que sabemos, no es cómoda, no hay racionalidad para poder explicar eso, si es algo que viene y decir, es esto, ¿cómo? No sé, te llegó la información, la sentiste en los profundos de esa intuición, y que está, ¿no?, ahora en el diplomado, digamos, yo me centro mucho en nuestra psique, ¿no?, para explicar cómo funciona, que tenemos el hemisferio derecho del cerebro y el hemisferio izquierdo, entonces, cómo toda esa intuición, toda esa conciencia está en nuestro hemisferio derecho, que para poder dejarle espacio a nuestra intuición, tenemos que empezar al hemisferio izquierdo, bajarlo un poquito, ¿sí?, o sea, como lograr, digamos, un equilibrio, pero este hemisferio izquierdo es el del control, es el de la razón, es el de esto de las matemáticas, de las cosas duras, del querer tener explicado todo, entonces, para que nosotros podamos conectarnos con esa intuición, necesitamos soltar el control, ¿sí?, soltar el lado de la razón, entonces, como que hacer espacio a toda esta creatividad de nuestro hemisferio derecho, ¿no?, y que también es esa conciencia, esa conciencia de unidad, que nos hace sentir y saber que somos parte de un todo, ¿no?, que no somos seres aislados, que estamos absolutamente todos conectados, y que cuando nacemos, a mí me gusta mucho hacerlo bien práctico, ¿no?, y siempre digo que como que cuando nosotros nacemos, somos, es como una computadora, ¿sí?, entonces, vos a la computadora nueva, cuando te la compras, o el celular, lo que tenés que hacer es instalarle programas, aplicaciones, un montón de cosas para que funcione, y cuando nosotros nacemos, nosotros ya venimos con todos esos programas, ¿sí?, ya instalados, y todos esos programas instalados que tenemos vienen del transgeneracional, ¿sí?, vienen del lado de mamá y del lado de papá, de todas las generaciones, o sea, nuestro ADN está conformado, ¿sí?, por los 23 cromosomas, que es información de toda nuestra familia, que es unidad de mamá y del lado de papá. Entonces ahí tenemos programas, tenemos creencias, que forman el 95% de nuestra mente subconsciente, que sería el inconsciente, y es lo que domina nuestra vida, ¿sí? O sea, nosotros estamos dominados absolutamente por nuestro inconsciente, o sea, por toda esta información que traemos, ¿sí?, en nuestro ADN, que es información que es genética, que ahí la traemos. Pero la gran invitación es ahora, ¿no?, porque a través de la epigenética, que ya es un paso más que la genética, demostró que nuestro ADN se puede modificar, se puede modificar nuestro entorno por nuestros pensamientos, por la forma que sentimos, por nuestras emociones. Entonces lo que hace que se despierte o no un gen, por ejemplo, si nosotros traemos el género de alguna enfermedad, ¿sí?, así se despierte mí o no, va a ser mi situación o mi estado emocional, el estado emocional que yo tenga a lo largo de mi vida. Por eso es tan importante entrenar nuestra mente para ver pensamientos positivos, pensamientos buenos, ¿sí?, porque esos pensamientos nos conducen a emociones, nos conducen a sentimientos, bueno, y ahí a nuestro actuar de cada día, y así tenemos los resultados que tenemos. Por eso es maravilloso todo esto, porque en realidad nos podemos hacer cargo de nuestras vidas, ¿sí?, es como que ya antes era esto de no, no, ya está, vínete con esta información, te la bancás, querido, viste la cruz que te tocó, no, no. Bueno, y ha cambiado, ¿por qué? Yo recuerdo cuando yo estudié en la universidad, pues, psicopedagogía, yo estudié educación especial, y recuerdo que decían que hasta los seis años, nosotros, ya nuestro cerebro se completaba, y ahora nos hemos dado cuenta que la plasticidad cerebral, o sea, nos morimos con ella, o sea, hoy en día la plasticidad cerebral está ahí, y hay que aprender a aprovecharla. No obstante, a mí me gustaría que tú me clarificaras un poco esto, ¿qué hace que las personas, pues, se desconecten? Porque si venimos con tantos programas fabulosos y maravillosos que podemos trabajar, ¿qué hace realmente que los seres humanos estemos tan desconectados de esa inteligencia intuitiva, y de todo ese potencial humano que nos puede hacer sentir más felices con nosotros mismos y con lo que tenemos? Porque siempre estamos buscando la felicidad afuera. Totalmente. Bueno, acá el tema es que, de todos estos programas y creencias, que no solamente traemos del transgeneracional, sino también, es como vos bien decías, hasta los siete años, hasta los seis años, somos esponja y vamos absorbiendo todo lo que nos dicen en CAFA, lo que nos dicen en la escuela, o sea, la cultura de ahí, digamos, es el deber de ser, tenés que hacer esto, esto no, esto está mal, esto está bien, si los mandatos, o sea, todo eso quedó grabado en nuestra mente inconsciente, ¿sí? Como decía recién, eso es lo que nos domina. Entonces, todos estos programas, o sea, también le damos las cosas buenas, pero es un 30% aproximadamente. Entonces, 70% es negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Y acá, en respuesta a tu muy buena pregunta, es decir, bueno, es como que estamos programados, y como que también el establecimiento en la sociedad, para estar desconectados de nosotros mismos, ¿sí? Es como que todo el tiempo, ¿sí? Es esto del estar en el afuera, del estar haciendo, o sea, el premio es hacer, ¿sí? Tienes que hacer esto, 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 no tenés que estar quieto, tranquilo, disfrutando, no sé, hay millones de cuentos, no sé si vos conoces uno de la cigarra y de la hormiga, era que en el verano, la cigarra se la pasaba cantando, disfrutando, tocando la guitarra, y la hormiguita, todos los días trabajando, para juntar la comida para el invierno, ¿no? Entonces, ¿cómo nos van programando? Ya desde el chico decir, bueno, no, todo el tiempo tenés que hacer el esfuerzo, el sacrificio, el miedo, la escasez, se queda con todo esto, todo el tiempo tenemos que estar haciendo cosas, ¿sí? Haciendo cosas, y ese hacer es como un ruido externo, que no nos permite conectarnos con nuestro interior, que para eso necesitamos primero como un silencio, ¿no? Un silencio para empezar a habitarnos, para empezar a habitarnos en este momento, en el momento presente, hay muchas herramientas que nos ayudan a poder conectarnos, porque nuestra mente está todo el tiempo pensando, o sea, está todo el tiempo así como un limpia para brisa, pasado, futuro, pasado, futuro, no para, así todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y nos estamos perdiendo del instante de creación, que es este, que es el aquí ahora, el momento presente, y es lo que nos da esta conectividad, como les decía yo del hemisferio derecho, de la creatividad, nos da este instante de intuición, ¿sí? Es decir, bueno, aquí paro, sería tan maravilloso, sé que algunas escuelas ya están implementando la educación emocional, ¿sí? Porque claro, no nos enseñan estas cosas de chicos, no nos enseñan a poder saber mis emociones, a poder identificarlas, porque si nosotros podríamos, y la invitación es esto, digamos, dentro del diplomado, es empezar a identificar qué emociones estoy sintiendo, para ver qué pensamiento, ¿sí? Está alimentando esta emoción, si es un pensamiento del pasado, si es un pensamiento del futuro, ¿sí? Entonces, empezar a conocernos, y mientras nosotros empecemos a aprender, que nosotros realmente podemos hacernos cargo de nuestra vida, que la situación que se presenta afuera, en esto que decíamos, de que somos parte de un todo, y que es información preciosa, la que tenemos, las personas que se nos acercan, porque ahí también podemos recibir un, ¿sí? De algo que estábamos, que la intuición te tiene que encontrar trabajando, pero no trabajando, de la espera, haciendo y pensando y cosas, sino decir, bueno, ok, tengo un tema, tengo una situación, ya sea una situación estresante, un problema, o no, o querés, no sé, alguna idea, el nombre de un libro, lo que sea, es como decir, bueno, ok, tengo una tormenta de ideas, o sea, voy sabiendo que estoy con eso, ¿sí? Pensando, y lo entrego, ¿sí? Lo entrego a esa conciencia superior, y sé que la, la respuesta va a venir, entonces puede venir, entonces, de repente decir, esto, que te viene así, o puede llegar a través de un sueño, o puede ser que te cruces con alguna persona, y que te diga algo, y decir, wow, guau, guau, ¿no? Sí, entonces, ok, es que nosotros procuremos, hacernos espacios, todos los días, para estar en contacto, con nuestro, ¿sí? O sea, como, hay muchas herramientas, eh, a mí me, me funciona mucho la meditación, también el libro, un curso de milagros, que trae ejercicios, para todos los días, de herramientas, lo bueno es que hay, ¿no? Hay ahora, ya se conocen, eh, y, y lo maravilloso es que podemos conectarnos, y todos tenemos ese poder, este, bueno, ese potencial, ese potencial, lo tenemos, y está ahí adentro, está esperando, que nosotros, hagamos esa conexión. Es, es maravilloso escucharte, y darnos cuenta, que somos resonadores de energía, y bueno, y por eso estamos aquí hoy, eh, y que tenemos una, una herramienta valiosísima, yo digo, hoy somos ciudadanos del mundo, yo estoy en Austin, Texas, la universidad está, en Miami, específicamente en la ciudad de Doral, tú estás en Argentina, y aquí estamos conectados, conectados, para impactar positivamente al otro, no obstante, seguimos desconectados, la, la, vamos a decir, hice una generalización, pero la mayoría de las personas está desconectada, con ese ser interno, no dedican espacios, para ese, ese autorreconocimiento, entonces, ¿cuáles serían esas estrategias que tú crees, que pueden utilizar las personas que nos escuchen, unas estrategias, que no sean tan complicadas, que puedan utilizar para ir haciendo, esa reconexión, con el ser interior, porque yo te escucho, y es reconectarnos con nuestra esencia, es reconectarnos con nuestro ser, es entrenar nuestra mente, y es impresionante, cuando tú dices, que el 70%, de nuestras programaciones son negativas, entonces, por eso es que no podemos acallar la mente, o a veces no podemos, o sea, queremos conectarnos, y yo digo, la gente piensa que el que está de este lado, no piensa negativamente, pues claro que sí, y sentimos miedo, y tenemos muchísimas sombras, simplemente que hacemos un trabajo diario para conectarnos con nuestro grillo, con nuestra luz, y para cerrar, ¿qué le recomiendas a las personas para que comiencen a conectar con su ser interior, unos ejercicios fáciles? Ay, Mariana, Mariana, Hola, Hola, nos perdimos la conexión un momentito, pero ya, al final, ¿qué le sugieres a las personas que puedan utilizar para reconectar con su ser interior? Porque el ser está allí, eso que dicen, busca tu ser interior, no, lo que tienes es que reconectarte y autorreconocerte, vamos a escucharte. Somos energía y somos vibración, todo el tiempo estamos vibrando, entonces todo lo que vamos a traer a nuestra vida, va a depender de nuestro estado de vibración, entonces, los pensamientos son fundamentales, o sea, son claves, ¿por qué? Porque estos programas, estas creencias, como bien acá Ana María remarcaba, el 70% son negativos, entonces, estos programas y estas creencias crean pensamientos, ¿sí? si nosotros tenemos pensamientos negativos, estamos vibrando en una baja frecuencia, y si tenemos pensamientos positivos en una alta frecuencia, entonces, la invitación es a que sean observadores, a que se pongan en modo observador, observador de lo que están pensando, observador de lo que están sintiendo, y a raíz de eso empezar a cambiar y empezar a modificar, saber qué es lo que quieren, saber qué es lo que les gusta, por ejemplo, puede ayudar, si me levanto y tengo un mal día, y no tengo herramientas, digamos, nunca medité o algo, lo que pueden hacer es, a ver, ¿qué temas son de música que a ustedes les encantan? Ya tienen que tener una playlist en Spotify, o en el celular, en YouTube, no sé, cinco temas, ¿sí? Y no, es lúdico, y trabajar, ya estamos así mal, ¿sí? Con la frecuencia baja, ¿sí? Nos ponemos una música, y hay algo que nos conecte de vuelta con la gratitud, ¿sí? Con el estar bien, con el disfrute, con el agradecer un día más, y decir, bueno, ¿para qué estoy hoy aquí, ¿no? Y algo que a mí me sirvió mucho, y es la inspiración, ¿no? A mí me sirvió mucho empezar a leer a maestros, a los grandes maestros, que te inspiran, justamente te inspiran, ¿no? A poder encontrar tu maestría interior, tu potencial, entonces les puedo recomendar que lean sobre el Buda, sobre Jesús, este libro de un curso de milagros, hay muchos, hay muchos, tenemos hoy por hoy muchos grandes maestros, a ver, por ver, a Betulia Arana, ¿sí? Que están ahí al alcance, videos de YouTube, son gratis, entran al mes internacional del potencial humano, también, hay muchísimos facilitadores, y todo esto es gratuito, entonces, bueno, lo que está haciendo Coaching Global, es una inspiración, entonces también, para empezar, eso, se conectan ya, porque el cambio es ahora, o sea, si querés cambiar, o sea, es ahora, y el cambio lo tenés que hacer vos, entonces, acá te estamos dando con Ana María, varias, ¿sí? varias herramientas gratuitas, y a tu alcance, que lo puedes hacer, para arrancar, ¿sí? Y después también hay meditaciones guiadas, también en YouTube, eh, practiquen, busquen, busquen que van a encontrar, busquen. Tú acabas de decir la palabra mágica, practicar, los hábitos, es lo que hace que nosotros podamos cambiar, y transformar nuestra vida, y no depende de otro, yo siempre digo, enciende la magia de tu luz, porque no te la puede encender cualquiera, entonces, la tienes apagada, porque tú quieres, no mires afuera, sino que mires adentro, de verdad que muchísimas gracias, María Elena, María Nela, María Elena, María Nela, Cantino, bueno, nos despedimos, de verdad que un fuerte abrazo, muchísimas gracias, mi invitación, conéctate, con tu inteligencia intuitiva, y busca, es gratis este diplomado, no te pierdas todo, todo, ese cúmulo, de estrategias, herramientas, conocimientos, sabiduría, que está hoy, poniendo, a la disposición, del mundo, coaching global, en este mes internacional, del desarrollo, del potencial humano, sé que, hay muchas cosas, fabulosas, que ver allí, y siempre nos vamos a conectar, mira, cuando hablaba de, María Elena, María Nela, perdón, María Nela, decía, que somos energía, sí, somos energía vibracional, y cuando usted se mete, en ese mes del potencial, y le hace clic, va a llegar, justo, justo, a ese diplomado, que usted necesita, que usted quiere, y necesita, en ese momento, porque pasa, nosotros somos, energía vibratoria, y cuando estamos conectados, con baja energía, pues, todo lo que nos llega, definitivamente, es negativo, no sé, no sé, no veamos el vaso, medio vacío, veámoslo, medio lleno, muchísimas gracias, pues, aquí, transmitiendo, desde, Edu Digital Media, nos despedimos, nuestras redes, arroba, MasterCost Plus, arroba, Edu Digital Media, arroba, FGU, on the score, online, y bueno, su servidora, Ana María Leishanger, y mi querida amiga, arroba, María Nela Cancino, así que no te pierdas, nuestra próxima entrega, un gran abrazo, y bueno, espero que disfruten, de esta maravillosa conversación, nos estamos viendo, María Elena, María Nela, muchísimas gracias.